Siempre fuerte, imparable, no habrá un risco en la tierra que aguante Muevo montes, muevo valles y mis músculos sé lo que valen No pregunto, ejecuto, mi coraza es del hierro más duro Rocas, diamantes se funden, se parten, yo paso y aplasto si es lo necesario En lo profundo, comienzo el truco en la cuerda floja que me marca el rumbo En lo profundo, alguna vez el culé dijo no quiero renuncio En lo profundo, creo que mi esfuerzo es duro, estoy siendo que no ayudo Escucho un crack y comienza a tronar, le va a desmoronar, comienza a derrumbar Beso que con gota a gota lo reventó Beso como un tip 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 hasta que haces vos Dáselo a tu hermana, pon en sus manos todas las tareas que no aguantamos ¿Quién soy yo? Si pierdo con el balón Y si se duele, beso con presión, presión que jamás soltó Beso como un tip 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 hasta que haces una explosión Bracen a tu hermana que no se muestre, como lo resiste, se agarra fuerte Que si pierdo y fallo al soportar, si me quiebro En lo profundo, algo me inquieta y se emplora, yo debo salvar a todo el mundo En lo profundo, el barco no vira aun sabiendo el riesgo rotundo En lo profundo, la imagen que yo infundo se cae en un segundo Levanto el dominó en alineación y el grito resoplando lo derriba sin control Podré, desvanecer, el peso cruel, la expectativa y vivir solo un momento Un esparcimiento, tan simple y bello, en vez del peso que va en aumento No importa tu boca, solo esto ignora Eso que con toda gota lo reventó, wow Esto es como un tip 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 hasta que haces pop, wow Ella sostendrá todos los cimientos, ven también si cargan nuestros sufrimientos Vela, dobla y torcerse sin chistor Sin fallor, sin peso, compresión, presión que jamás soltó Eso es como un tic tac pic antes de una explosión Tras las hermanas sin preguntarte Es que aquel peso llegará a aplastarte Que si me desplomo no llego a ser ¿Quién debo ser? Sin presión, sin peso